La Secretaría de Salud reforzará en próximos días la vigilancia epidemiológica ante el inicio de la temporada de calor, que comienza este año en la semana número 12, es decir, a partir del 24 de marzo. El secretario Alberto Congitut detalló que como parte del plan operativo se busca prevenir defunciones causadas por golpes de calor, deshidratación, insolación o enfermedades diarreicas agudas. Alberto Congitut detalló que en una acción interinstitucional con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Comisión Estatal del Agua habrá operativos de vigilancia. No obstante, las medidas de higiene se deben adoptar en casa. Y recordar los extremos de la vida en casos de deshidratación, golpe de calor, si hay una enfermedad diarreica, no automedicarse, procurar estar bien hidratados y acudir a los centros de salud para ser atendidos de inmediato. En temporada de calor, algunas medidas preventivas para evitar padecimientos relacionados son evitar exponerse al sol entre las 11 y las 17 horas, tomar agua limpia y hervida en abundancia, vestir ropa ligera y colores claros, no permanecer dentro de un vehículo estacionado o cerrado, ni dejar menores de edad o alguna mascota. Adán Morales, Ahora Noticias.